Dentro del pecho tengo un bombito muy repiqueteado Es por demás travieso, más bien es un potro redomo Mañana cuando me vaya, quién sabe por dónde yo andaré Vida a la su chacarera, quién sabe qué cosas cantaré Esta es la zamba alegre, con bombos legueros y acunos Zamba con chacarera, nacida en la tierra del vizón Esta es la zamba alegre, me esmita que el mismo corazón Suenen esas guitarras Que quiero alegrar mi corazón Traigo pa' convidarle, vinito que se hace en el zanco Mañana cuando me vaya, quién sabe por dónde yo andaré Vida a la su chacarera, quién sabe qué cosas cantaré Esta es la zamba alegre, con bombos legueros y acunos Zamba con chacarera, nacida en la tierra del vizón Esta es la zamba alegre, me esmita que el mismo corazón